...de unidad y sentido de pertenencia. Esto no se logra solo, ¿verdad? Hay toda una currícula que se tiene que trabajar. Cuando hablamos de identidad personal, es un programa que los niños tienen. Tenemos un programa periodístico donde distribuimos mucho el patrimonio y le contamos a los niños cómo, por ejemplo, ciertos personajes del ámbito cultural se van interesando por el patrimonio local. Y dentro de las actividades que nosotros hacemos, también nos ha permitido articular actividades con algunas organizaciones. Una de ellas en ese momento fue Urbuján, Huacas y López Rol. Estuvimos en el primer encuentro metropolitano con Lima con 10 colegios en ese momento que desarrollaban proyectos culturales. Y eso se desarrolló, esta experiencia, hace tres años atrás. Y casi todos los colegios eran de Lima Sur y Lima Centro. Solamente había dos colegios de Lima Norte que desarrollaban proyectos culturales. En el tiempo de Susana Villarán hicimos varias actividades y llevamos cultura en los padres. Trabajamos mucho con los pactos que había en la zona y ahí desarrollamos una serie de talleres. Ha habido bastante convocatoria con los vecinos, por eso siempre hemos trabajado con colegios estatales. Y dentro del trabajo hemos hecho que los estudiantes también puedan ir llevando algunos talleres artísticos que estén involucrados con el patrimonio. Y esa parte de cuenta la niña. Este video lo vamos a contar en internet. Y ella es María Rostrozo. Están las actividades que los niños hacen. Visitamos varias organizaciones y también organismos que están dentro del Ministerio de Cultura. Nosotros estamos acreditados como el Grupo de Defensoras de Patrimonio desde hace algunos años. Y bueno, como parte de la acreditación, las actividades que promovemos siempre están ligadas a la defensa del patrimonio. Están las salidas culturales, las actividades de limpieza. Últimamente estamos ya desarrollando talleres directamente con los niños en las escuelas, como el que hoy vamos a darles en la segunda etapa. Porque estas actividades pueden llevarse en el aula y ustedes pueden trabajar y articular con otras áreas. Están las visitas a los museos. Tenemos tres formas de trabajo. Una es con la comunidad, con los vecinos, mediante la implementación de actividades culturales en la guapa. La segunda es la capacitación docente, darle la estrategia, la metodología, para que ellos puedan llevar a la práctica sus proyectos. Y la tercera es el trabajo directamente con los niños. Por eso tenemos los talleres de arte patrónico. Entonces, de esa manera, nosotros hemos querido un poco resumir el trabajo que hacemos con la visita de la Universidad de Patrimonio. También hemos estado con algunos programas de televisión incluyendo mucho Patrimonio Local. Y bueno, en esa parte, para muchos es muy orgullo saber que ya a nivel nacional se han incluido varios videos sobre cultura local. Lo pueden encontrar en el programa de Canal 7 de Perú. Lo van a encontrar también en el canal de Movistar a la vuelta de la esquina. Ahí también nos revisan a Santiago Tácuna que le hablan mucho sobre Carradillo, habla mucho sobre Lima Norte. Entonces, son videos que les vayan a arrastrar a ustedes al momento de que elaboren sus proyectos. Y bueno, dentro de todas estas actividades que nosotros también hemos querido plantearles a ustedes otras posibilidades de que ustedes puedan trabajar en el aula mediante proyectos culturales. Sin la necesidad de que ustedes salgan de su programación. Ya lo decía hace un momento que pueden trabajar actividades programadas de tal manera que ciertas horas tengan trabajo de campo y otras en el aula. Y todo esto lo pueden documentar. Pueden utilizar las PICS también. Sus niños casi todos manejan celular. Cuando haga la visita de estudio pueden ir con su celular filmar en más a más de un minuto. Pueden utilizar o crear un Facebook de su proyecto y por ejemplo pueden ir formando sus actividades. pueden crear un blog también donde los niños que más sepan puedan colgar sus trabajos. Puede ser un blog para tareas y uno puede revisar puede colgar videos. Entonces hay toda una gama de recursos tecnológicos que pueden trabajar con los chicos. Pueden usar las zonas de cómputo y articular los proyectos con los maestros de comunicación. Pueden elaborar sus afiches, pueden elaborar también sus banner donde elaboran también sus banner pueden elaborar sus herramientas. Gracias.